buenas tardes público maravilloso aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad mi gente bella les quise traer un pequeño clips de aproximadamente cinco minutos en donde el famosísimo kelvin está dando su versión de los hechos respecto a uno de los vídeos que compartió wilder en su canal en donde pusieron un título especulando que habían entrado a robar a la casa de kelly y a la vez mostraron el hallazgo de una gorra y pues como ya saben normalmente el kelvin se la pasa con gorra todo el tiempo cuando lo graban y ahí fue donde la mayoría de las personas consumidoras de el contenido que comparte wilder pues identificaron una gorra y de allí pues es obvio de una u otra forma las personas brindaron su punto de vista y respecto a esos comentarios a esas especulaciones el kelvin dice estar molesto porque nadie sabe realmente lo que ha pasado y a la vez ya saben pues de una u otra forma pues michael tenía que dar la cara también y preguntarle a kelvin ya que kelvin es su empleado por tanto de una u otra forma sabe el michael que tiene que rendir su punto de vista aclarar ese malentendido porque termina afectando su persona y su canal y quiero brindar mi punto de vista pues respecto a lo que dijo el famosísimo kelvin según él pues entró como perro por su casa porque nosotros ya sabemos que él vive ahí entonces mientras que él no lo saque nadie de los que siguen el canal ya sea de michael y de wilder van a mandarlo lo dejó claro en este vídeo con lo poco que dijo y otra de las cosas que eso sí me dejó en duda es porque kushin dejó abierta la puerta de la casa de kelly si se supone que él había quedado como encargado de cuidar la casa porque dejó abierta la puerta donde pueden ingresar cualquiera a la casa de kelly en donde pueda tener cosas de valor kelly tal vez en esta oportunidad no se le desapareció nada a kelly pero yo pienso que ella no debería de ser tan confiada porque tal vez sus hermanos no sean capaces de robarle absolutamente nada pero que esté consciente que marvin de una u otra forma la ha querido perjudicar y quien le hace creer a kelly que el marvin no se atreva a entrar sin autorización más aún viendo que la casa está sola que una de las puertas está abierta ya saben de una u otra forma se les hará fácil subirse en la malla que la tienen mal puesta y meterse es que realmente eso es lo que a mí me dejó pensando porque el kelvin está diciendo que ese vídeo lo sacaron cabal el día que kelly se fue para antigua entonces a quien creerle entonces porque kelly solapar ese tipo de cosas porque no hablar seriamente con su hermano kushin si se supone que él estaba cuidando la casa porque no ponerse a carburar un poquito su cerebro y decir bueno pues más de alguien que pudo haber visto que kelly salió y ver que la casa quedó a la interperie poderse meter es que hay veces que uno se enoja por las situaciones que pasan con kelly pero también debemos comprender de que depende mucho de kelly cuidar sus cosas cuidar sus pertenencias cuidarse ella mientras ella no tome su precaución nadie más podrá hacer nada por ella ella está consciente que la gente se preocupa por su integridad la gente se preocupa por su bienestar porque no la quieren ver mal ella sabe que hay personas que le rodean y que la envidian ella lo sabe también el kelvin sabe perfectamente que aún él comportándose de esa manera tan prepotente sabe y entiende que a él es al que afecta porque sabe que entre más responde a el kelvin sabe perfectamente el kelvin sabe perfectamente la gente se preocupa por su bienestar porque la gente lo mira como un ser prepotente un ser abusivo un ser encajoso porque lamentablemente él aunque no lo admita ha hablado pestes de su hermana aún sabiendo que gracias a su hermana él fue sacado de emergencia en más de una ocasión por sus estupideces por inmadurez por simple y sencillamente sus propios descuidos él sabe perfectamente que el grupo que trabaja con wilder de una u otra forma tal vez lo llevan corto pero es porque también él de una u otra forma los ha ofendido él piensa que sólo por ser hermano de kelly él puede humillar maltratar y sentirse más que los demás que no pretenda que por ser hermano de kelly lo van a aceptar también porque los dedos de las manos son muy distintos y ellos como hermanos son como el aceite y el agua porque kelly no tiene comparación alguna con él lamentablemente es un hombre que de una u otra forma su comportamiento demuestra la envidia que le guarda a kelly porque él dice ser un buen hermano ser un buen hijo pero su comportamiento es todo lo contrario si a él le interesara le importara la seguridad de su hermana iniciaría con respetar su hogar y con respetar y agradecer a todo aquel que en su momento brindaron un blog para edificar esa casa en donde hoy él se cubre del sol del frío en donde pasa las noches porque de su parte es incapaz de poderse pagar un cuarto es incapaz de depender de él solo él solo trabaja para sus cervezas para ese bendito vicio que lo conllevará a lo peor así que mi público bello que piensan ustedes espero no haberles faltado el respeto con mi análisis nos vemos en la próxima ¡Gracias!